¿Qué haces tú? Enhorar a tu habitación Que jamás me hagas tú Enhorar a tu habitación Que jamás me hagas tú Bien, sigue la canción de... No quería lastimarme de Gloria Trevi Bueno, la verdad, esta canción está muy muy padre Este... Y pues lo que tiene esta canción de especial Es que tiene una tonada muy pegajosa Y que no se olvida fácilmente, ¿ok? Así que... Pues vamos a comenzar con la introducción Vamos a comenzar con un Fa Mayor Simplemente lo vamos a... Tocar de esta manera Vamos a tocar esta nota de Sol Rápidamente al tocar el acorde Vamos a tocar las tres notas Fa, Sol y La Pero la vamos a soltar rápido, ¿ok? Nada más es de paso esa nota Después vamos a tocar... Vamos a mantener el Fa Mayor Y el bajo lo vamos a pasar a Do Con el mismo Fa Mayor Después nos pasamos a Re menor Ya el bajo lo pasamos a Re... Y... Nos pasamos a... La Sostenido Mayor, ¿ok? Ahí vamos a hacer un pequeño adorno que sería este... Es un... Simplemente vamos a tocar La Sostenido y bajamos a La Cuando bajemos a La, regresamos a Fa Mayor, ¿ok? Y volvemos a repetir el mismo círculo Entonces quedaría así Y ahí inicia el mismo verso con ese mismo círculo En el pre coro... En el pre coro simplemente vamos a bajarnos a Sol menor Bueno, lo vamos a hacer así... ¿ok? Tocamos La Sostenido Mayor Después Re menor con bajo en La Y simplemente nos pasamos a Sol menor Ok, al llegar a Sol menor Ese es el pre coro... Ok, ahí en esa parte caemos en Sol menor Después nos pasamos a La mayor A La Sostenido Mayor de nuevo Después a Sol menor otra vez Y de ahí de Sol menor nos bajamos a Fa Sostenido... A Fa Mayor, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo un pequeño adorno así Ok, simplemente vamos a hacer esto Ok Y después La Sostenido Mayor Do Y Fa Mayor, ¿ok? Y bueno, me equivoqué El pre coro es el que sigue... Lo vieras pensar... La Sostenido Mayor La Sostenido Mayor de nuevo La Sostenido Mayor de nuevo La Sostenido Mayor de nuevo Después hacemos... El acorde de paso Que va a ser... Do... Do con bajo en Mi... Este es de paso... Y caemos en Re menor... ¿Ok? Después otro acorde de paso... Después otro acorde de paso... Que es Do... Después caemos en La Sostenido Mayor... Después caemos en otro... De paso... ¿Ok? Que sería... La menor... Y después caemos en Sol... Sol menor... ¿Ok? Caemos en Sol menor... Y nos pasamos a Do... Y se vuelve a repetir el círculo... Lo voy a hacer lento para que... Para que vean los tiempos... La Sostenido Mayor de nuevo... De nuevo... La Sostenido Mayor 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 de nuevo... Y luego... No querías lastimarme... Sol menor... Fa mayor... Ahí ya me acostumbro a los sostenidos... Perdón... No querías lastimarme... Fa mayor... ¿Ok? Y luego... Do... No querías matar... Fa mayor... ¿Ok? Entramos al... Al... Al coro... Que es la parte que más me gusta... Dices que me voy a cantar... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... No querías lastimarme... No querías lastimarme... No querías lastimarme... No querías lastimarme... Me querías matar... ¿Ok? Bueno... En el coro... Vamos a hacer un... Vamos a empezar en Fa mayor... Después... Do... Despois... Re menor... Despois... Re menor... Eh... Re menor... Ah, sí. Re menor... Despois, La menor... Despois, La sostenido mayor... Bajamos otra vez a La menor... después sol menor y do y se vuelve a repetir el círculo me voy a saltar hasta no quería lastimarme y termina en fa mayor en la parte así termina la canción después do y fa mayor y bueno ya la segunda parte es lo mismo que les enseñé y pues hasta aquí el tutorial espero que les haya gustado no olviden poner manita arriba para que este video sea más visto y se haga más grande el canal nos vemos hasta el próximo video